Quería llamarte para decirte que no puedo olvidarte y que en las noches no dejo de recordarte amor Y de extrañarte y ya de paso preguntarte cuál fue la fórmula que usaste para sacarme de tu vida en un instante Dime cómo lo lograste amor Dime por qué yo no sé olvidarte Este corazón se marchitó Siento que te quiero más guiarte Y si no quieres responder, de nuevo lo intentaré Ya sé que es tarde y mi intención no es molestarte Pero qué hago si no puedo controlarme, dame la señal No me importa el tiempo que me tenga que esperar, solo háblame Dime lo que está pasando, dame una oportunidad Yo sé que aún no estás amando Solo háblame Dime lo que está pasando, dame otra oportunidad Yo sé que aún no estás amando Dime por qué yo no sé olvidarte Este corazón se marchitó Siento que te quiero más guiarte Y si no quieres responder, de nuevo lo intentaré No me importa el tiempo que me tenga que esperar, solo háblame la señal No me importa el tiempo que me tenga que esperar, solo háblame la señal Gracias.